La radio eres tú, eres tú. La radio eres tú. Más radio. La mezcla perfecta. Forever Radio. 92.5 FM. Las expresiones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quién o quiénes se dirigen a usted. El invitado de hoy, Informativo Forever FM. 7 de la mañana con 3 minutos. Momento de conversar. Le damos la cordial bienvenida a Carlos Serrano Bonilla, viceprefecto de la provincia del Guayas, con quien vamos a conversar sobre las acciones para poder enfrentar el fenómeno del niño que ustedes están emprendiendo. Bienvenido, Carlos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Permítame primero enviarle un saludo a mi querido cantón en Novol, que estuvo de cantonización ayer, 31 años. Y bueno, pues, como usted dice, trabajando en acciones, hoy la posibilidad de un fenómeno del niño. Así que, coordinando acciones con alcaldes y presidentes de juntas parroquiales, creo que el liderazgo de Marcela Guiñá como prefecta es importantísimo en la provincia. Así que, haciendo lo que hay que hacer, recorriendo los recintos, las parroquias, las cabeceras cantonales, para saber las necesidades realmente que tiene la provincia. Hoy encontramos una provincia con malos caminos, esa es la realidad, con poca maquinaria en la prefectura. Así que, bueno, estamos haciendo una inversión importante para afrontar este fenómeno que realmente nos va a afectar a todos los guayasenses y los ecuatorianos. ¿Cuánto están invirtiendo, básicamente, y cuáles son esas acciones específicamente preventivas, no antes, para poder ustedes frenar un poco con todas estas consecuencias que se pueden dar a causa del fenómeno? Así es, mire, principalmente trabajando en la reconformación de caminos vecinales, de vías. Usted, cuando entra a los recintos, a las parroquias, lo primerito que la gente le pide es su buena carretera, su buena vía. Así que hoy trabajando en la inversión de maquinaria, también a través del BEDE vamos a adquirir maquinaria, pero estamos hoy elevando el proceso de alquiler de maquinaria para enfrentar estos problemas. Compras de puentes Bailey también, hay la posibilidad de que se nos caigan algunos puentes, así que hay que estar preparados. Recordemos el fenómeno del niño 82-83. Algunos puentes, lamentablemente, se cayeron, así que reconformación de vías, adquisición de puentes Bailey, adquisición de kits alimenticios para nuestros hermanos del sector rural, kits para dormir entre esos colchones, sábanas, revisando posibles albergues donde tendrán que nuestros hermanos del sector rural salir y llegar a estos albergues, viendo posibles zonas vulnerables también. Y lo más importante, creo, es que hoy el agricultor, ya que nuestra provincia es netamente agrícola, es que no están solos. Estamos revisando ya un modelo de gestión para darles un bono de 450 dólares a nuestros agricultores guayasenses, pequeños agricultores que tengan hasta 5 hectáreas de maíz y arroz. Esto abarca más o menos a 10.000 agricultores en la provincia del Guayas. Entonces, como sabrán, habrán meses, algunos meses, que no van a poder trabajar. Pero bueno, esperemos que este fenómeno... Esta entrega será una sola vez. Una sola vez, una sola vez. Nos gustaría entregar más, pero lamentablemente el presupuesto de la prefectura, y no solo de la prefectura, sino de las juntas parroquiales, de las alcaldías limitadas. Nos han reducido a nosotros el 5% del presupuesto. Muy aparte que comenzamos con un presupuesto prorrogado. Pero bueno, hoy la prefectura ciudadana del Guayas trabajando, y no dejando solo a nuestros hermanos agricultores, ya que vuelvo y repito, habrá muchos meses que no van a trabajar. Así que este bono les va a caer bien. El subsidio será directo. El subsidio directo. Y muy aparte, quisiera tocar un tema de los agricultores que usted me hace acuerdo, es que el gobierno nacional quiere hacer una importación de arroz. Cuando, y se lo puedo decir con plena certeza, porque recorro la provincia, Guayas tiene arroz de sobra. No hay necesidad de importación. No hay necesidad, así que yo creo que el gobierno debe hacer bien su trabajo en el tema de controlar la especulación, de controlar las fronteras. Así que la prefectura ciudadana del Guayas está con el pequeño agricultor. En el caso también, sabemos que están trabajando en conjunto con gestión de riesgos, con las alcaldías, ¿verdad? Así es. ¿Ya han evaluado ustedes cuántos albergues podrían tener para las personas que queden en ese momento desprotegidas? Sí, mire, la coordinación con los alcaldes y presidentes es clave. Usted es importante lo que usted dice. Los albergues aproximadamente, en Guayas tenemos 150 albergues ya vistos. Estamos hoy revisando si hay que hacer algunos arreglos ahí. Coordinamos con los alcaldes. Yo lidero la comisión de riesgo en la prefectura de Guayas junto a otros compañeros alcaldes y presidentes de juntas parroquiales. Pero bueno, hoy sí, hay 150 posibles albergues donde los alcaldes también tendrán que colaborar. Esto, vuelvo y repito, afrontar un fenómeno natural no es fácil y la prefectura no lo puede hacer solo. Tampoco una junta parroquial y una alcaldía. Y empezaron en mayo. Así es. Así que yo creo que esto debe ser de todos, de la ciudadanía, de los medios de comunicación, de los líderes, del gobierno, unirnos para afrontar y que nos golpee lo menos posible a los ecuatorianos. ¿Cómo está la situación en el caso del cuerpo de bomberos de cada cantón? ¿Es deficiente o no? Sabemos que ustedes van a ayudar con equipamientos. Sí, así es. La realidad es esta. Hay municipios grandes que tienen presupuesto y municipios pequeños. Por decirlo así, municipios como Lomas Argentillo, Isidro Ayora, que no tienen un presupuesto quizás como lo tiene San Morondón, como lo tiene Daulio, como lo tiene Milagro. Así que la prefectura es como la mamá que tiene que apoyarlos y, bueno, estamos coordinando con riesgo de todos los municipios acciones, en este caso con los bomberos, equipamiento, ya que, bueno, pues vamos a necesitar de bomberos, de ayuda, para que este fenómeno nos golpee lo menos posible. Vemos que ustedes están recorriendo todos los días los diferentes cantones. Hay mucho trabajo físico, mucho trabajo de territorio, ¿verdad? Han hecho un mapeo. Usted mencionaba que hay vías que están dañadas, pero quizás todo esto, lo del fenómeno del niño, que llegaría prácticamente a finales del 2023, nos lleva a reorganizar un poco el sentido de obras prioritarias. Así es. ¿Cómo están manejando ese tema? Quizás han tenido que retrasar obras o adelantar obras, por ejemplo, como construir vías que estén en mejor estado, más que todo en las zonas rurales. Así es. El recorrer el día a día los recintos, las parroquias, ha servido para levantar información, en este caso para de prioridad y saber qué es lo que hay que hacer primero ante este fenómeno, ¿no? Y hay cantones donde lamentablemente hay vías que están en pésimo estado y ya la prefectura está trabajando desde el segundo día en funciones nuestras y hasta la maquinaria en diferentes cantones. Tenemos hoy 13 frentes abiertos. Frente significa que están en las maquinarias, algunas maquinarias en diferentes cantones. Terminamos en un cantón, en una parroquia y movemos la maquinaria a otro cantón. Así que en ese sentido estamos trabajando fuertemente. Hemos dividido la provincia en tres zonas para cuando entre la maquinaria que viene ahora, aproximadamente en 20, 25 días, entra nueva maquinaria, avanzarlo más pronto en los caminos que necesitan ser reconformados. ¿Cuáles serían esos cantones o esos sectores más vulnerables que estarían más en riesgo? Bueno, la zona media, la zona de Salitre, es muy zona baja, Santa Lucía, por decirlo. Hay muchas parroquias que lamentablemente están los caminos en pésimo estado. Así que creo que la coordinación entre los presidentes de las juntas parroquiales y la prefectura también es clave. Estamos recorriendo, vuelvo a repito, toda la provincia para saber necesidades, no solo también de caminos vecinales, sino también limpieza de canales, desasolve, que es importantísimo. Hay ríos que lamentablemente se vienen a pique y que tienen que ser también tratados, intervenidos de manera urgente. Carlos Alberto Vergara también nos acompaña. Dentro de las... ¿Cómo está? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Dentro de sus atribuciones como viceperfecto, sabemos que usted es la mano derecha, la perfecta del Guayas, Marcela Guineaga, porque hacer un trabajo conjunto con las hermanas provincias o los hermanos cantones que son parte de nuestra provincia, que es el Guayas, es un trabajo muy difícil. Como es concejal de San Borondón, como se conoce el territorio, sabemos que estamos con el tema de la inseguridad hasta el momento como un tema clave, inclusive en los binómenes presidenciales. ¿Cómo vamos a manejar el tema de la seguridad? Porque eso le compete más bien al Estado, pero ahora le compete también a las actividades. Mire, el CONTAC es bien claro, el CONTAC dice que la competencia... Bueno, la competencia es del gobierno nacional, pero el CONTAC dice que nosotros podemos coordinar, y eso hemos hecho, ¿no? Desde el segundo día, Marcela Guineaga, la prefecta, se ha reunido con el gobernador, con el ministro del Interior, un poco exigiendo más policías. Vuelvo y repito, hay municipios que el presupuesto es muy corto, así que hay que ayudarlos, y hay menos cantidad de policías en unos cantones que otros, así que, bueno, hoy tenemos una voz en Guayas que nos representa, que exige al gobierno cuando es necesario, así que, vuelvo y repito, creo que la seguridad es importantísima. Cuando hay inseguridad, mire, yo que recorro los cantones, hay muchos lugares que yo hace algún tiempo paraba a degustar la gastronomía guayacense. Hoy están vacíos por la inseguridad, la gente no quiere salir a consumir. Cuando esto pasa, los locales comienzan a cerrar, la gente se comienza a quedar sin empleo, así que es preocupante. Pero bueno, tenemos la fe que vendrá un nuevo gobierno que coordinará plenamente con nosotros en el tema de seguridad. Hoy todos los alcaldes de la provincia de Guayas estamos con una sola camiseta, que es la de la provincia. Y lo hemos dicho en diferentes ocasiones, hemos sesionado de manera itinerante en Milagro, en Novol, en Salitre, y hemos visto la buena predisposición de los alcaldes en el tema de seguridad, en el tema agrícola, en el tema fenómeno del niño, de avanzar. Hoy no tenemos tiempo para peleas, sino para construir un mejor guayas. Cuéntenos un poquito acerca del programa Audiencia Ciudadana que ustedes tienen, un programa que los ayuda a estar mucho más cerca de las personas, ¿no? Donde ustedes, ¿qué días nomás pueden acudir? Y hasta el momento, ¿en qué ha ayudado esto para mejorar la provincia? Bueno, mire, mientras yo estoy aquí, hoy martes, la prefecta está a las cinco y media de la mañana, está en la prefectura atendiendo estas audiencias ciudadanas que realmente, no sé si decirle un éxito, ¿no? Pero yo creo que ese es el deber de una autoridad, que es recibir al ciudadano. Tanto los presidentes de las ondas parroquiales como los alcaldes, lo hace la prefecta Marcela Guiñaga, así que, bueno, ella recibe realmente los pedidos mediante un correo electrónico, hacen previa cita, y ella comienza los martes desde las cinco y media, seis de la mañana, todo el día atender necesidades. Entonces, hay que decirlo, sí, hay competencias que son municipales, competencias de la prefectura, competencias del gobierno. Pero tratamos de enrumbarlos, ¿no? Decirle, hay mucha gente que desconoce las competencias, pero sí decirle por dónde ir. Y hemos ayudado mucho a muchos ciudadanos, creo que ha sido bien visto por la ciudadanía, así que, bueno, un saludo para la prefecta, que hoy debe estar ahorita ya trabajando. ¿Cómo pueden hacer las personas para acudir? ¿Tienen que enviar algún mail? Sí, envíen un correo a la página web de la prefectura, así que lo hacen y a lo mejor no les toque hoy, les tocará la próxima semana, porque hay mucha demanda de estas citas ciudadanas. Uno de los titulares el día de hoy en un periódico muy conocido de acá, de nuestro país, titula que 15 alcaldes y 5 prefectos cuentan con protección policial según el Ministerio del Interior. ¿Cómo están haciendo ustedes con el tema de seguridad? Ya hablábamos de que tienen que recorrer los diferentes cantones, los diferentes puntos, y muchos de ellos muy conflictivos en nuestra provincia, ¿no? Ustedes han solicitado también resguardo policial. ¿Cómo se están manejando con ese tema? Sí, nosotros también. Yo creo que es válida la preocupación de cada uno, el bienestar de cada uno. Yo recorro la provincia todos los días, la prefecta igual, así que, bueno, hay casos y casos, ¿no? Miren, lamentablemente, el compañero alcalde de Durán, lo que ha pasado hoy Durán, el municipio está cerrado. Es una pena, ¿no? Que ni el Estado pueda controlar la seguridad de un cantón, de un cantón que no es tan grande. Así que, bueno, sí nosotros hemos pedido seguridad. ...comprometido, así que lo poco que queda lo hemos designado para enfrentar este posible fenómeno, que ojalá se desvíe y no venga ningún fenómeno, ¿no? Y con ese recurso se puedan hacer muchas obras que, lamentablemente, cuando estamos en campaña, no estaba planificado un fenómeno del niño, no hablamos del fenómeno del niño, así que, bueno, es una realidad y hay que enfrentarlo. Bueno, vuelvo y repito, la coordinación con alcaldes, presidentes, juventas parroquiales, hoy con la ciudadanía, es importante que la prensa, que ustedes socialicen el tema, que nosotros también lo hagamos en el sector rural. Hay mucha gente, hay una generación que quizás no conoce qué es un fenómeno del niño. Yo he vivido dos fenómenos, así que, bueno, sé lo que fue y trabajando hoy con la experiencia que tengo en el sector rural, he caminado 15 años, fui concejal de San Brondón, como usted lo dijo. Así que sé cuando el agricultor se siente decepcionado, cuando no lo atienden, cuando hay malos caminos vecinales y los caminos vecinales no solo son para sacar la producción agrícola, sino también cuando los hermanos se enferman, cuando llevan a los niños a la escuela, como los llevan. Así que, bueno, hoy hay una prefectura ciudadana que trabaja permanentemente 24-7 en tratar de solucionar los problemas de los ciudadanos que realmente fuimos elegidos para eso, para solucionar los problemas de los hoyas censas. Usted ha mencionado un tema muy importante que es la salud, ¿no? ¿Cómo se están preparando también en torno a ese tema? Tomando en cuenta de que ya, si llega el fenómeno del niño, ¿cómo sanas infraestructuras? Por ejemplo, en centros de salud, en los diferentes cantones. Así es. Así es. Eso, bueno, es competencia del gobierno. Hoy la prefectura también está haciendo brigadas médicas en la zona rural. Cabe decir que la mayor competencia de la prefectura es en la zona rural. En la zona urbana lo manejan los alcaldes. Nosotros sí coordinamos mucho con las juntas parroquiales, pero hoy la prefectura tiene brigadas médicas. Tenemos un lindo programa que se llama Cuidando Vidas. Esta semana que pasó, la semana pasada, inauguramos la parroquia de cuidado en la parroquia Letamendi, que era realmente un centro abandonado. Hoy las mujeres del sector se pueden ir a capacitar para aprender a emprender y poder hacer alguna actividad que genere recursos para su familia. Es realmente darle un reconocimiento a las mujeres. pero cuando tú vas o tú vas recorriendo tú le preguntas ¿y usted qué hace? Y la mujer de hogar le decía no, yo no hago nada. ¿Cómo que no hace nada? Si usted se levanta temprano, hace la comida, lleva a los niños a la escuela, los retira, cuida al esposo, limpia la casa, lava la ropa, seca la ropa, ¿cómo que no hace nada? No, si hace mucho. Entonces ese es un reconocimiento que hemos hecho en un lindo programa que lo lidera Marcela Guiñaga que se llama Cuidando Vidas. La idea de este programa es hacerlo así como lo hemos hecho en Letamendi, querer hacer en cada cabecera cantonal y tenemos un Cuidando Vidas que lo manejamos todos los fines de semana en cada cabecera cantonal por ahora, ¿no? ¿A cuántas mujeres esperan beneficiar a través? Bueno, realmente a lo que más se pueda tenemos una gran acogida, una gran demanda de las mujeres. Es un lindo programa, lo viví, no lo había plasmado como lo vi la semana pasada, lindo, ahora la gente también puede ir a lavar y sacar su ropa y mientras ellas entregan su ropa para que le laven esas dos horas la mujer se capacita, comienza a hacer alguna actividad y muchas me dirán no, pero es que yo no puedo porque tengo una hija chiquita, un hijo chiquito, bueno, puede llevar también a su bebé y también se lo cuidamos esas dos horas mientras ella comienza a aprender. ¿Cómo podría usted evaluar estos tres meses prácticamente, ¿no? De que empezaron con su gestión, ¿cómo recibieron a la provincia, cómo ha avanzado hasta el momento, tomando en cuenta un poco de la crisis que se está viviendo, no solamente en temas de seguridad, sino también política, económica? Bueno, ahí se ve el liderazgo de Marcela, ¿no? El liderazgo de que pese a las adversidades hay que avanzar. Hemos encontrado una prefectura sin planificación, sin maquinaria, hoy estamos adquiriendo maquinaria para... El cachón que está aquí en Atarazana, ¿había maquinaria ahí? Había puro maquinaria para chatarrizar, nada más. ¿No está operativa, ni? No, no, es una pena. Y el edificio, si le contara, viniéndose abajo, los ascensores de la prefectura no valían, teníamos que subir... Subía los siete pisos. Escalera, cinco pisos, cinco pisos. Pero no hay problema porque hacemos deporte Marcelo y yo, así que no hay problema. Hoy hemos arreglado los ascensores, habían lamentablemente los colaboradores sin aire acondicionado en las oficinas, imagínense, hoy todo eso ha cambiado, primero arreglar la casa para poder salir y hoy, bueno, estamos ya coordinando con todos los cantones acciones para mitigar este fenómeno que posiblemente se nos venga, pero muy aparte como institución, saliendo adelante, no llegamos a quejarnos realmente, fuimos elegidos para solucionar los problemas y aquí estamos. Como usted dice, llevamos para los 100 días, ha sido duro, difícil, pero bonito, lindo trabajar por la gente, por los guayacenses, cuando hay ese compromiso, todo vale la pena. 17.000 kilómetros cuadrados en la provincia de Guayas. Sí, sí, bastante. 25 cantones, 29 parroquias, más de 2.000 recintos. Imagínese usted. Imagínese. El palpitar de la población civil por esta prefectura y también como usted, como viceperfecto, conoce la realidad de nuestro territorio, de nuestra gente. Hay mucho por hacer. Mucho por hacer. Pero, como lo dice Sá, que en estos dos meses o algo de más de tres meses. Vamos por los tres meses ya. Vamos por los tres meses. Ya está curtido la campaña. Sí, sí, sí. No hemos parado realmente. La campaña, hemos trabajado en una pre-campaña, planificando, y hoy ya tomando acciones. Nos hemos dividido un poco el trabajo, ¿no? La provincia es grande, así que hemos dividido. Tenemos a directores también trabajando con nosotros en toda la provincia, tratar también fue meter un poco el turismo. ¿Qué es? Cuando no hay turismo, también eso, el turismo genera comercio, genera trabajo, así que, bueno, también turismo, medio ambiente, deporte, regresan las escuelas de fútbol. No todo es horas de cemento, no todo es asfalto, así que también invirtiendo a la gente, darle oportunidad a los jóvenes, a los chicos, a las chicas, regresa el deporte, regresa la cultura, el arte, escuelas de fútbol que fueron cerradas en la administración anterior, no entendemos por qué. Cuando no se invierta la gente, pasa lo que hoy pasa. Hoy los chicos han tomado lamentablemente malos pasos y están enrumbados en pandillas o en organizaciones delictivas, así que esta prefectura ciudadana, liderada por Marcela Guiñaga, está invirtiendo a la gente, en las mujeres, en los jóvenes, bueno, y vendrán mejores días para la provincia. En cuanto al tema de turismo, ¿cómo se ha visto afectado con el tema de seguridad? Vemos que ustedes están imprendiendo muchas campañas, ¿no?, para reactivar el turismo en los diferentes cantones. Así es. ¿Pero cómo ha afectado esto? Sí, muchísimo. Vuelvo y repito, cuando recorro la provincia, veo los locales que anteriormente eran visitados, hoy vacíos por la inseguridad. Estuve en playas el día sábado. Bueno, ella suspendió sus fiestas, Sí, por tema de inseguridad, ¿no? Por tema de inseguridad. Por inseguridad. Algunos cantones también en el país, es lamentable. Esto también merma un poco el comercio, porque la gente espera la fiesta para un poco reactivar la economía cantonal, parroquial, de que la gente se gane su platita. Pero bueno, vamos avanzando. Tenemos la fe, la esperanza que vendrá un nuevo gobierno que nos saque a los guayasenses y al ecuorte de estos malos días que estamos pasando. Bien, viceperfecto. No sé si tenga algo más que relatar, porque la sociedad civil está escuchando a través de Porébre. Hay mucho por hacer, sabemos, y el territorio también. Sí, bueno, no, gracias por la oportunidad. Aprovecho para enviarle este jueves, como San Borondeño, jueves 10 de agosto, Tarifa cumple 66 años de piedra parroquial, así que bueno, también estaremos en Tarifa este jueves festejando. Muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos a Carlos Serrano Bonilla, viceprefecto de la provincia del Guayas. Gracias por habernos acompañado, por estar aquí junto a nosotros en su informativo Forébre. Siete de la mañana con 24 minutos, amigos, momento de una pausa y enseguida volvemos con más información. La humanidad, a través de su historia toda, ha contribuido tremendamente a la degradación del medio ambiente, al arranque del medio ambiente.